Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ahora cogemos las microbees. Yo tengo la mía aquí. También es súper importante. Lo que vamos a hacer, que es lo siguiente. Microbees, apaga los monitores. Hace el favor. Voy a explicar tres estructuras de programación. Vamos a programar. Ya os he dicho que programar en bloque no es programar, es otra cosa. Pero no es programar. Puede ser una introducción a la programación. Si a mí me dice que programar con bloque es programar, entonces me está diciendo que un niño de tres años que coge cubitos y los mezcla para hacer palabras que no tienen sentido es escribir. Y no es lo mismo. ¿Estáis de acuerdo, no? Pues ya está. Cuando alguien nos diga es que vamos a programar con bloque. No. Como que si dicen Excel es una hoja de cálculo. No. Os expliqué esto ya. Esto es la secuencia, ¿vale? Es la estructura primera de la programación es la secuencia. Los comentarios van con la almohadilla. Lo primero es ponerle un nombre. 0, 1. Secuencia. Cosas que podemos hacer. Pues a mí lo que me gusta es experimentar. Entonces voy a probar cosas que no haya probado antes. Eso puede sonar regular, ¿eh? No lo saqué de contexto. Venga. Lo primero que hace es importar. ¿Alguien sabe lo que es una DLC? Un DLC. ¿Habéis jugado? Algo que no ha salido. Bueno, pues el Python es un lenguaje. Si tú quieres trabajar con la microbit tienes que meter archivos nuevos como una parte nueva del juego pantallas nuevas como un DLC y eso se importa importar extra de fuera pues de microbit importamelo todo. Y ahora en el código muestra un corazón y dice una palabra. Yo voy a probar. Me voy a ir aquí voy a irme a display y voy a poner esto. ¿Por qué? Porque me da la gana. ¿Qué significan esos números? Si miráis la microbit a ver quién me lo dice. ¿Quién está despierto esta mañana? Las luces LED. Muy bien. Las luces LED. Tiene 5 por 5 y cada número representa la intensidad de la luz. ¿Vale? 0 es apagado y 9 es el máximo de luz que da. Entonces si yo, por ejemplo quiero hacer ah mira esto está ya ¿no? ¿Está lo que yo quiero? Más o menos. Voy a darle al simulador a ver. Ve sale una estrellita con las puntas con menos luz porque fijaros que vale 3. Imaginaos que yo quiero hacer esto. Luego voy a poner una pausa que no sé dónde es. No sé dónde es. Va a haber pausa, pausa referencia, variable, display ¿Dónde era la pausa? Yo no me acuerdo. Puedo buscar ¿Cómo era? Pause ¿Cómo era? No era pause No. Stop no era. Stop era? Sleep Sleep Gracias ¿Quién ha dicho sleep? Yo Ah, vale, vale. Es que si hubiera sido lo otro pues lo teníamos claro. Va a esperar un segundo Es broma, ¿eh? A ver si me va a denunciar o algo. Voy a copiar esto y voy a cambiar dibujo un poquito. Voy a poner, por ejemplo en vez de 3 aquí voy a poner aquí 6 y aquí 8 y aquí 6 y aquí 8 para que se encendan un poquito por fuera. 8 6 8 No, estoy haciendo algo mal. Bueno, no, da igual. Los otros, a ver lo que hace. No hace nada. Qué es lo malo. Agro es lo malo. Adiós, que mil es mil. ¿Mil es mil o es uno? No, ve. Estoy flipando. ¿Eso mal? Eso algo mal. Espérate. Que yo lo arregle. Bueno, ya está. Espérate. Venga. Es que no me acuerdo de un día para otro. Claro, está en segundo. Pero esto es de time. Yo no quiero esto. Slip 1000 Pone Slip 500 No sé por qué no No sé por qué se queda ahí. ¿Por qué se queda ahí? Estoy flipando. Esto es algo raro, ¿eh? ¿Qué está pasando? La vida del programador. No os dais cuenta ninguno. Es que a veces uno no se da cuenta y lo ve a otra persona. ¿Qué? Te falta un slip. No, un slip aquí. ¿Tú crees? Venga, vamos a probar. Toma. Anda. Pues yo lo hice allí y no le puse el slip aquí. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué él ve que le hace falta el slip 500 ahí? Es que lo que hacía era, vale. Se quedaba en esta imagen 500 milisegunderas. Hasta la ponía tan rápido que tú no te das cuenta. A no ser que le dice que espere, la otra imagen no se ve. ¿Vale? Pues yo juraría que no lo puse allá o lo puse y no me di cuenta. Tendría que mirar mi dedo allá. Entonces, uno está ahí, porque yo voy a hacer los tres seguidos y luego voy a poner los tres cinco.